Es un acto de amor que nace. A veces alrededor puede haber muchos temores, pero al final de todo eso se siente una paz increíble de poder haber ayudado a otros. El último de los tres niños de Erika Malki y Omar Mayón tenía dos años y dos meses, cuando se convirtió en el donante de órganos más joven del Perú. En ese momento yo le pregunté al doctor, ¿pero cómo están sus órganos? Y él me miró y me dijo, bueno, sus órganos están bien. Y es cuando yo le pregunté, entonces, ¿él puede ser donante? Mersito tenía dos años, murió por varios problemas que tenía en la cabecita, cerebrales. Con el dolor que ellos tenían como padres y de perder un hijo, dijeron sí a la donación de órganos, sin dudarlo. A veces uno es cuando hace algo así, o que simplemente uno ama a esa persona. Y esa fue la moración a Omar. No queríamos que él haya venido a esta tierra y irse así. Y esa fue su misión de él, ¿no? Y ese fue el amor más lindo que nosotros pudiéramos ver hecho por él. Esta acción, la decisión más importante que hemos tenido como familia. Estamos en paz, a pesar que aún nos duele. La familia Mayón y sobre todo los hermanitos mayores de Homer están orgullosos del pequeño. Su corazón, hígado y riñones fueron trasplantados en los cuerpos de otros niños, quienes salvaron su vida gracias a este generoso acto de amor. Cuando uno hace ese tipo de actos sin recibir nada a cambio, es una paz. Cuando mi hijo lo trajeron acá de casa, lo vi en mi hijo, lo cambié, lo besé en mi hijo. Le dije, hijito, acá no te preocupes, nosotros estamos bien. Una forma de amilanar ese dolor es saber que su familiar puede estar vivo dentro de otros pacientes, que va a saber que va a dar alegría a muchas familias. Ahora un pedacito de Homer está con dos niñas y un pedacito de él está creciendo en él, ¿no? Si una persona decide donar, es respetar la decisión de esa persona. Las familias son las que ayudan demasiado, salvan vidas. En ese momento es una gran alegría cuando logramos concretar el trasplante y vemos a nuestro paciente salir de alta. Gracias a Dios por la decisión que hemos tomado de haber dado los órganos de mi hijito a niños que realmente necesitaban tener esa oportunidad de seguir viviendo. Que Homer, donde esté, está feliz, está en paz y que lo amo mucho. Erika y Omar extrañan a su hijo, pero saber que su decisión ayudó a otros niños a vivir, los reconforta. Saben que Homer está feliz. BICINTENARIO DEL PERÚ BICINTENARIO DEL PERÚ 2021